¡Hola! 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 Espera ahí. El padre. ¿El padre? Sí, dijo que ya hizo todo. O sea, que ya podemos regresar. ¿Qué? ¿En serio? ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ázalo! 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 Si este video llega a 300.000 likes y se suscriben 10.000 nuevas personitas a este bonito canal, vamos a subir un video diario en YOLO Aventuras otra vez. Los sueños que tengas se van a cumplir. Solo tienes que confiar, no dudes en ti. Olvida tus problemas y empieza a reír. Aquí la diversión está un solo clic. Canta conmigo, no tengas miedo. Muéstrame a Turito como un guerrero. Solo sé tú mismo, muy aventurero. En YOLO Aventuras, na, 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 na. YOLO Aventuras. YOLO Aventuras. YOLO Aventuras. YOLO Aventuras. ¿Cómo que separarnos? Nosotros no podemos separarnos. Es que juntos somos más fuertes. Exactamente eso. Es que juntos el miedo es más fuerte. Y de eso se alimentan los demonios. Así que tienen que separarse. Suena siempre. Sabes, con todas las cosas que pasaron y, la verdad es que no lo sé. No, no, o sea, yo creo que lo mejor es que no nos agregamos a que regresemos, así. Pasaron demasiadas cosas. Aunque, sí, sí extraño a los chicos. Y México nos trató súper bien, o sea, nos ayudó a desconectarnos, pero siento que tenemos que regresar, ¿no? ¿Y sabes qué? Bueno, también quiero regresar porque quiero saber si a Mariana le va a gustar mi cambio de look. Claro que sí, parece como una estrella de gráfico. YOLO FLOW SUPER SAYAGUIN, güey. Yo quedé sorprendido, la verdad, o sea, YOLO me dijo, mira, güey, yo voy a la peluquería. Y cuando regresó yo como que, ya va, estoy hablando con YOLO o con YOLO TIKTOKERFLOW, güey. Le quedó muy, muy bonito el corte de cabello. No, pero en serio, o sea, ¿qué crees que pienso en Mariana cuando te vea? No, no sé, yo espero que les guste, pero... Carlos está bien por fuera, pero sigo siendo el mismo por dentro. Sí, tienes razón. ¿Sabes qué? Ya que estamos en México, deberíamos hacer una reunión con los aventureros para conocerlos y darles un abrazo, ¿no? Está buenísima la idea, me gusta mucho. Pues es como que llamarlos y nos tomamos fotos y la pasamos bien y los conocemos a todos. Sí, sí, bueno, voy a hacer una publicación en Instagram para avisarles a los aventureros y que lleguen tapabocas y todo eso, ¿sabes? Dale, dale, dale vista ya rápido y... Ah, déjame escribirle al padre a ver qué cuenta, qué noticias tiene. Ok. Bueno, mis niños, por favor, ármelas con amor, mi pandi, se lo pido. Recuerda que esto va para los clientes, mis niños. ¿Y yo también la puedo firmar? Sí, ahí me firman aquí, me firman esa cajita, ¿no? ¿Cada uno, por favor? No, Sago, ¿cómo ponen esto aquí? Ven, ven, yo te ayudo, mi pandi es hermoso, ven para acá. Ya estaba aburrido de armar cajas y cajas, eran un montón. Pero espero que Javi venda todo eso. Pero lo importante es que Jolinando vienen en dos días, no puede ser. Creo que la doblé, la doblé. No, no, no. Anda, tu autógrafo aquí. Aquí, mira, vaya así y ya. Ok, vamos a apoyar el aprendimiento de nuestro amigo Javier. No, tranquilos, mis chiquinines. Lo están haciendo hermoso porque lo están haciendo con el corazón. Me encanta pasar estos momentos con ustedes. Nosotros definitivamente siempre estamos 10 de 10. Sí, está muy divertido poder armar cajitas, pero creo que sería más divertido si tuviéramos todos juntos. Sí, es que hace falta Jolinando. Mírame, mi Mariano. ¿Por qué tienes los ojitos así estas caras tristes? ¿Qué pasa, mi chiquinines? Bueno, lo que pasa es que a pesar de todo lo divertido que podamos estar aquí y que nos alejamos de la casa de Jolaventuras, no sé, yo siento que extraño mucho a los muchachos. Y yo sé. ¿Qué pasa? Yo creo que todos en esta casa los extrañamos. Pero, ¿sabes? O sea, Javi, tú también estás de acuerdo que todos extrañamos a los muchachos, ¿no? Pero nos sentiríamos mejor si estuviéramos en nuestra casa, pero creo que es mejor esperar a ver qué dice el padre, si podemos regresar o no. Y, bueno, esperar a que los muchachos regresen también. Tranquilos, mis niños. Miren, Río que se duerme, se los lleva a la corriente. ¿Saben qué? Yo les voy a hacer unas buenas adepas colombianas porque ustedes me han ayudado mucho. Ya vengo. Ya vamos en camino al encuentro con algunos aventureros de acá en la Ciudad de México y estoy muy emocionado. ¿Dónde fue que los citamos? Como en un parque, ¿no? Sí, en un parque. Y la verdad es que estamos muy felices. Siempre nos hace muy felices conocer a los aventureros y darles un gran abrazo. Vamos a ver qué pasa. Seguro voy a ver si grabo un TikTok ahí con los aventureros. Yo tenía tiempo que no grababa. Me siento graro. Sí, sí, hay que aprovechar que estamos aquí en Ciudad de México para conocer a los aventureros, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Qué opinas tú, Gustavo? ¡Woohoo! 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 ¿Qué opinas tú? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Cómo están? ¡Bien! no se imaginan lo bonito que fue conocer a todos esos muchos de ellos nos trajeron regalos trajeron cartas dibujos me siento muy 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 bien y espero que podamos conocerlos a todos muy pronto y chicos gracias por haber venido de verdad que la pasamos genial el día de hoy con ustedes es que se me ocurrió yo dije si estamos en méxico tenemos que conocer a todos los aventureros de aquí de ciudad de méxico y siempre nos apoyan cada día les queríamos dar un abrazo a todos ustedes si está en bogotá tenemos que ir tenemos que regresar no podemos estar separados tanto tiempo sí y les prometo que pronto mariana y panda van a venir a méxico también luego de la reunión con los aventureros que la disfrutamos muchísimo nando recibió una llamada que nos cambió todo es la mejor noticia que hemos recibido en mucho tiempo sí 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 vale muchas gracias ok ok yo yo les aviso a todos yo les escribo muchas gracias hasta luego qué pasó qué pasó hablando quién era el padre el padre y dijo que ya hizo todo o sea que ya podíamos regresar qué en serio por fin no te crees sí en serio vamos a ver a mariana y a panda otra vez nando sabes que es el momento ya avísale a panda y a mariana que nos vemos en dos días en dos días nos vamos a bogotá no hola nando cómo estás cómo están las cosas por allá ya conociste el clima de allá de cancún qué tal te parece ya conociste a luisito comunica vaya dato perturbador ah no no la he conocido todavía pero mira cuando escucha te llamé porque o sea te tengo los niños ok a ver qué pasó y son graves o son buenas no buenísima en dos días ya tenemos que podemos volver yo y yo a bogotá en dos días mentira en serio ya compramos los pasajes ya que bien no puede ser nada en serio y ya vaya espera 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 pero dónde vamos a llegar a la casa y yo ya hablé con el cura y me dijo que no es que ya esté todo bien pero que las cosas se calmaron no puede ser no puede ser mariana no puede ser entonces entonces hasta acá por dios no puede ser no puede ser entonces no puede ser en serio no puede ser por ti nos esperamos entonces y nos vemos en dos días ok ay no ya quería que se fuera ya 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 Hola chicos, acabamos de llegar a Bogotá. Llegamos Yolo y yo y les cuento que Marco, Tavo, Joe y Lino se tuvieron que venir en otro avión porque no conseguimos el mismo vuelo. Así que ellos llegaron antes y ya se fueron a la casa de los cracks. Estoy muy emocionado porque por fin, wey, llegamos a Bogotá. Vamos a ver a Panda, vamos a ver a Mariana. Yolo Aventura se va a reunir de nuevo, wey. ¿Qué hace Yolo? Llegamos Pedro. Tienes que ver esto. Viste el TikTok que subió a Mariana, ¿no? No, qué cosa. Mira, mira esto. Quieres arrancar con novio y no tengo novio y estoy feliz y soltero. Estoy enamorada de la vida. ¿Viste eso? Wey, what the fuck. No, no me lo creo, o sea. El hombre de mi vida eres tú. Que soy su vida, hijo. Y eso era lo que tú querías, ¿no? O sea, y ahora se ve que se vio el cambio de luz por ahí en una foto. ¿Sabes qué? Voy a grabar el mismo TikTok, pero en versión hombre. ¿Sí? Voy a buscar el audio. ¿Qué estás esperando? Aquí podemos ver, wey, en acción al poderoso Yolo Troll. Capitán Yolo Troll. El TikToker más famoso de Latinoamérica. Sus TikToker sobrepasan a 100 millones de reproducciones. Y mírenlo, ahí ya tiene el corte de cabello, tiene el cabello, tiene la ropa. Este wey es un TikToker, ¿ya? Mírenlo ahí, ¿eh? Grabando el TikTok para conquistar a Marianita. Yolo se ve muy feliz grabando ese TikTok. Yo no puedo creer que Mariana haya subido eso, o sea. Sí, creo que tienes razón. Ey, Yolo, tu momento ha llegado, papu, gris. ¿Estás listo? Nací para esto, ¿eh? Nací para esto, lo he esperado toda mi vida. ¿Qué? Que nací para esto. Ah, bueno, ya, ¿y ahora qué hacemos? Vámonos. ¿Sabes qué? Deberíamos llamar a Mariana para decirle que nos encontremos en la casa de Yolo Aventuras. Ok, ok, yo la voy a llamar para decirle que ya nos vamos a ver, ¿oíste? ¿Estamos listos? Sube ese TikTok para ver si Mariana lo ve antes y la voy a llamar. Mariana, estoy muy nervioso de vernos con los muchachos de nuevo. ¿Pero por qué? Porque obviamente tenemos muchos tiempos sin vernos. Bueno, panda, pero maneja bien. Mira, ¿tú crees que le gusten las sorpresas de la pancarta, panda? Claro que sí le va a gustar, sobre todo a Yolo. Ay, no sé, estoy nerviosa. Platanito, no digas cara, ¿ok? Silencio. Platanito también debe estar súper nervioso. Sí, Platanito tiene tiempo que no ve a los muchachos, a lo mejor ni siquiera los reconoce. Sí, muy achocado. Ay, me estoy abandonando. Vamos en camino, ya mi, Platanito, Mariana y yo a buscar a Yolo y a Nando. Y esto es una sorpresa, no puede ser, estoy nervioso, miren cómo tiemblo. ¿Aló? ¿Aló, Mariana? Hola. Hola, mira, el avión acaba de seagrizar, oye, acabamos de llegar a... ¡Aaah! Vamos a chocar. Es que él es nuestro chofer. Ah, está bien, está bien, estábamos comprando pan. Bueno, ¿de dónde nos vemos? Nos vemos, no sé, yo digo que llegamos a comer una hora, nos vemos frente a la casa y a la aventura. Ok, frente a la casa y a la aventura, ok. Ok, amigo, nos vemos. Dios mío, casi nos matamos, panda, no puede llegar. No importa, Mariana, pero estamos, ven, estamos vivos. Tienes que aprender a manicar. Disculpa, no te entendí. ¡Cállate! Ay, estoy muy emocionada, pero nerviosa porque espero que todo salga bien y que cuando lleguemos al aeropuerto los chicos no se hayan ido y que lo podamos encontrar y podamos darle la sorpresa. Yo no lo creo nada. ¿Será que todavía están buscando la maleta? Ay, pero bueno, sí, ya es la hora de que ya debería terminar. Ay, ya tenemos rato esperando y... Nada, que ven que los muchachos. ¿Será que ya se fueron? ¿Qué os he? ¡Los días, los días! ¡Ázalo, está! ¡Ázalo! ¡Mira! ¡Latanito es de aquí! ¡Latanito! ¡Latanito! ¡Extra bien! Él vino a ver, él vino a visitar tu papá y él es mío. Un momento, un momento. ¿Y es el cambio de look? ¿Les gusta? Estoy sorprendida, pero sí, sí me gusta. Se llama Yoloti Toker Flow. ¡Ey! ¡Yami! ¡Me da mucho gusto volver a verte! ¡Gracias también! Estoy súper feliz de estar con ustedes. No saben cuánto nos extrañamos. Bueno chicos, ¡vámonos a nuestra casa! ¿Vamos a nuestra casa? ¡Sí! ¡Por fin! ¡Estamos de vuelta! No sé lo que nos vamos a encontrar cuando entremos a la casa, pero tengo muchísimos sueños. Estoy cansado. Quiero dormir y espero que todo esté bien allá adentro. ¡Eje! ¡Estamos muy felices que papá está aquí! Oigan, oye Nando, ¿no tienes nada que contarme del viaje que hiciste a México? Sí, sí, te tengo algo buenísimo. Bueno, yo estaba hablando con un mexicano allá, con un güero, con un vato. El menje dijo, mira, te voy a contar un chistaco y se lo voy a contar a ustedes. ¡No! ¡No puede ser! ¡Chiste mexicano! ¡Importado! No, no arruines el momento. La verdad es que sí, lo extrañamos. No, no, pero dame chance que no lo inventé yo, lo inventó el mexicano. Dice así. ¿Saben ustedes qué es esa huella de pool de billar? Ajá. ¿Sí? Bueno, entonces así es el chiste. ¿Saben por qué los mexicanos no pueden jugar pool ni billar? Porque se comen los tacos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Se comen los tacos! Uy, qué buenísimo. Y no me trajeron tacos, yo tengo hambre. Está buenísimo porque los tacos es lo que va en la puntita del palo. Entonces eso suena como los tacos que se comen. ¿No me trajiste tacos? Tengo hambre. No, no, no. Bueno, lo importante es que todos estamos juntos. ¡Sí! Que funcionó a la perfección mi estrategia. Toda estrategia. ¡Eh, platanito! Sí, te gusta, papá. Mira, panda, afeítame la balba ahí. No, gracias. Luego de unos cuantos chistacos de Nando que me hizo pensar en comprar unos tapones para mis orejas. Llegamos a la casa de Yolo Aventuras. ¡Que comience Yolo Aventuras 2021! Chicos, ¿están listos para regresar? Sí, pero tengo miedo de lo que hay allá adentro. Él me dijo que todo estaba bien. Es muy raro que literalmente no nos veíamos desde el año pasado. Bueno, espero que todo salga bien. Vale, papelito. Cosita. Cosita. Prende las luces, panda. ¿Y esto? ¿Y ese comedor? Esto no estaba aquí cuando nos pido. Sí, qué raro ¿Usted es lindo? Sí ¿Será que las coloridas lo pusieron aquí? Puede ser, bueno, que chévere Gracias, coloridas Sí, o sea, sí Si está aquí es porque todo está bien Oh, por Dios Está tan... Se siente tan bien volver a casa Prende las luces Me dañaba esto Oh, Dios No sé No lo sé ¿Pero que las coloridas también lo pusieron como Navidad o algo así, no? Ah, decoración de Navidad Hay que preguntarle muchas cosas a las coloridas No sé, ni todo, está feliz de estar dispuesta ¿Puedes llamar a una de las coloridas? En un rato Sí, yo ya le llamo Y le pregunto qué pasó y eso Es una excelente idea No sé, siente una buena energía aquí Sí, no se siente como antes Ya ven que deberíamos subir a las habitaciones Tengo que desempacar Ay, me pegaron a vacaciones ¿Qué tienes, mija? Ven, ven, ven ¿Quién es? ¿Y estas letras de esta parte? No sé, pero... No, eso sí está nervioso ¿Pero qué dice? Gar... Gargantula Gerargo lolis ¿Qué es eso? A mí, ahorita ¿Y a mí? ¿Tú sabes qué es eso? No, ni idea Pero es porque esto está así, ¿no? No te pegues panda en la pared Qué miedo ¿Y qué es eso? ¿Sangre o qué? Son símbolos extraños Deberíamos enviar eso Ya va, o sea, pero... ¿Y si mejor lo ignoramos y ya? Ya habla, loco Hay que pintar eso Y Nando, ¿y si le preguntan a las coloridas mejor qué es eso? Es que yo hablé con el padre Él dijo que todo estaba bien Voy a prender las luces Pero eso no sé Bueno, ¿saben qué? Están en casa Siéntanse alegres Desempaquen Y bueno Quítenle la telaraña a sus cuartos Ey, ¿qué haces en mi habitación? Si es verdad ¿Qué tú haces aquí? Yo me acuerdo que cuando nos fuimos Esto no estaba así Está como desordenado, ¿no? Sí, pero seguramente fueron las coloridas Que entraron aquí, ¿no? Sin creer que haya dormido aquí No sé Ni idea, ¿no? Hay que preguntarle Sí Pero se siente bien, ¿no? Ya en casa Sí, o sea Estaba cool lo de México Y la pasamos genial Pero, o sea, no hay nada como Volver a casa, güey Está loco Este sí Este sí Mira, Yoli Vas a tener esta línea siempre Uy, no sé Aventureros, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gusta mi nuevo look? YOLOFLOW en la casa Yo le daría like a este video Para que te sigas con el look Sí, comenten Si les gusta el nuevo look De YOLOFLOW Super Saiyan Blue ¿Y si te haces otra línea aquí? Uy, puede ser Sí, tres líneas Por cada 100 likes Es una línea Oh Eso va a doler Te puedes imaginar el dolor Bueno, ya estoy en mi cuartito Ya puse mis cosas aquí Y Al parecer todo está Bien ¿Cómo quedó? La verdad es que ya extrañaba Mi cuartito Mi maquillaje Mis cotitas Mi computadora ¿Qué habrá quedado por aquí En esta computadora? Seguro algo por la mitad Algún proyecto Algún video Vamos a ver ¿Esto qué es? Familia Sanataz de Luto Niña de 13 años Asesinada por su padre Familia Sanataz de Luto Niña de 13 años Asesinada por su padre No lo publica ¿Y esto por qué? Es en mi computadora Está raro Pero bueno Seguramente las coloridas Se pusieron a buscar Cosas en mi computadora Bueno, tendré que hablar con ellas Pero ya Lo importante es Que estamos en casita Todos estamos a salvo Toma, platanita Toma agua Toma agua No entiendo por qué Cada vez que llego a esta casa Me da hambre No entiendo por qué Esto está vacío Y Huele raro aquí En esta parte Pero bueno Seguramente el padre El padre hizo algo Para limpiar esta zona Y me voy a mi cuarto Es un poco extraño Que la nevera Estuviera súper vacía Espero que el padre Haya comido todo O que haya limpiado O que las coloridas Se hayan comido todo Porque Esa comida Se iba a desperdiciar Bueno chicos Estoy saliendo Del baño Y No sé Pero El Hola Mariana ¿Qué pasa? Nada Te vine a saludar ¡Hola! ¿Sabes qué? O sea No sé Pero el espejo del baño Está roto ¿El espejo del baño Está roto? Sí Yo no entiendo Por qué O sea No sé ¿Qué pasó ahí? No sé Me imagino que Nando llama a las coloridas Y le cuentan ¿Qué pasó? Sí Bueno Porque me parece muy raro Eso Que el espejo esté así ¿No? Sí Pero Estamos de vuelta Cuéntame ¿Qué hiciste en Cartagena? Bueno La pasé súper bien Realmente Con todos allá Fue chévere ¿Y estaban Ami y Javi? Sí Y Sophie Y Matu Y mucha gente Pero sí Ya teníamos que volver Sí También te quería preguntar Sobre Sobre TikTok ¿Sabes qué? Ey Venga Venga ¿Qué pasa? ¿Le quiero mostrar algo? Venga Venga abajo ¿Qué pasa? Para no perder la costumbre Nando entró en el preciso momento En el que tenía una conversación Muy importante con Mariana Cuando llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pero ¿Cuándo será? ¿Ya estás grabando, Jami? ¿Qué pasó? Ya estaba hablando algo importante con Mariana Ah, no Mira, panga ¿Qué pasó conmigo? No, es que Hablé conmigo ahorita O sea, Jami Y me dijo que la colorida Están muy felices Que estemos aquí Que nos extrañaron mucho Y todo eso Y me dijo que nos tienen que contar Varias cosas que pasaron aquí ¿Qué te hiciste? O sea, no Creo que haya sido nada malo Porque yo estaba como que tranquila Estaba como muy contenta Más malo Por lo menos Bueno Yo creo que lo mejor es no preocuparse ahorita Y preguntarle luego a las coloridas Lo importante es que estamos juntos, ¿no? Sí, además es una buena noticia Lo que dijo Mía, ¿no? Si se sentía bien Luego hablamos con las coloridas Y así Nando también habla con Rita Sí Yo la quiero ver Verla Habla bien, idiota Habla bien Yo la quiero ver Ey, chicos ¿Se dan cuenta de esto? ¿Qué? Esto quiere decir que Vamos a volver a subir videos Seguido Sí Yo la aventura se está de vuelta Es raro volver a casa Después de tanto tiempo Y ver todo Es raro pero es emocionante Y siento que esta vez Sí va a ser bien Ok Cuidado Cuidado, platanito Ay, ya vi Tengo algo de decirte Venga, crack Venga Ok Ok Ey, a mí Dime Aventureros Les tengo una noticia Que les va a encantar Yo sé que esto Los va a poner a alucinar Si este video Llega a 300.000 likes Y se suscriben 10.000 nuevas personitas A este bonito canal Vamos a subir videos diarios En YOLO Aventuras Otra vez Quiere decir Que si llegamos a la meta De 300.000 likes Mañana hay nuevo video En menos de 24 horas Queremos 300.000 likes Así que Compartan el video Y pasen la voz Entre todo el fandom Porque Queremos ver esos buenos Videanos diarios Como siempre Como a ustedes les gusta Chachachanzi Además Si llegamos a los 300.000 likes Mañana mismo Les voy a preguntar a Mariana Sobre ese TikTok Que subió Quiero respuestas Tenemos que saber Por qué hizo eso Y esa lección se puede ¡Suscríbete al canal!